Hola chicos, bienvenidos a los tiempos que no nos vemos, pues aquí estamos. Comenzamos de nuevo con esta top de fragancias para usar en primavera. A ver, aquí en Europa, o al menos en Italia, donde me encuentro las primaveras, inicialmente son frías, son gélidas, o sea, como que el invierno todavía no quiere retirarse y sigue avanzando junto con la primavera, ¿no? O sea, entonces vamos a encontrar días fríos, gélidos, hasta con lluvia ha habido estos días inicialmente de primavera, ¿no? Ahora ya como que se ha calmado un poquito y está un poquito ya más cálido, pero inicialmente sí son frías y entonces para esos días te presento esta fragancia nueva, que es de Phantom Intense de Rabanne. Entonces, aquí vamos a conseguir algo fresco inicialmente, ¿no? Algo fresco, pero muy suave, muy ligero, porque tiene esas notas cítricas inicial y después encontramos la lavanda, ¿no? Esa lavanda, digamos, un poquito más como te puede, amodernizada, o sea, para utilizarla en esa temporada, ¿no? Es una lavanda noventera, ochentera, esas antiguas que son un poquito difíciles de comprender, de captar, ¿no? Y después aquí vamos a encontrar también esa nota al final de vainilla, ¿no? Esa vainilla como que le da ese dulzor, ese encanto más para poder utilizar esa fragancia en estos días fríos. Nos la va a acompañar muy bien porque es una de las fragancias más llevables de la serie Phantom, pienso. Y nos acompañará muy bien porque tiene una buena duración, una buena proyección también inicialmente, o sea, que yo con esta fragancia para usarlo en primavera, perfecto. Sobre todo con las primaveras más frías. Vamos con la siguiente. Bueno, chicos, la siguiente que te presento es de la casa de Bottega Veneta, Illusione Boys No, un aroma espectacular. Sabemos que Bottega Veneta da un toque de rafinado en sus fragancias. Aquí encontramos eso, pero como que le da una pequeña vuelta también ahí mismo, ¿no? Porque tenemos ese aceite de monóide en su interior, madre mía, que da un toque dulce agradable. De hecho, me han dado cumplido con esta fragancia, ¿eh? Sin duda. A ver, te digo más o menos cómo comienza. Se siente algo cítrico inicialmente. Un cítrico ligeramente amargo, ligeramente, pero después entra ese aceite de monóide, de hecho, que le da un toque de dulzura agradable. Algo tropical se podría sentir en su interior, ¿no? Y después entra esa nota de madera, esa madera le da un poco más de seriedad, le da un poco más de intensidad de cuerpo a la fragancia. Y así poder llevar en primavera, te digo yo, que es una cosa, una delicia. De hecho, lo veo más ideal por las mañanas, ¿no? Por esa dulzura, por esa frescura inicial. O sea, para la mañana va a ser muy bien en primavera, vas a usarlo, pues, yo que sea, en cualquier lado que vayas. Incluso hasta en oficinas, en sitios cerrados, donde quieras, porque es un aroma agradable. Y te digo, como te dije inicialmente, cumplidos, sin duda que te va a llevar. Bueno, así que, Bottega Veneta, Ilusione Boys Nude, es increíblemente perfecto para la primavera. Vamos con la siguiente. El siguiente perfume que te presento es de Mancera, Jardín Exclusive. Mira, a ver, esto de aquí, si tú quieres tener una buena proyección, duración y todo eso, pues aquí vamos a conseguir con esta fragancia. Es afrutado, o sea, tiene muchas notas afrutadas inicialmente. Un afrutado delicioso, o sea, para primavera cae muy bien en esos días calurosos, esos días ligeramente fríos. O sea, para todo el tiempo de primavera va a ir muy bien, porque esa fruta atrae, gusta, ¿no? Sabemos que el afrutado encanta, el olor sobre todo, pues es muy agradable, atractivo. Y después se siente algo ambarado ligeramente en la base ya, cuando se va secando, ¿no? Pero siempre acompañado con esta fruta, ¿no? Que, claro, obviamente baja un poquito, pero está siempre presente. Y algo ambarado. Entonces, eso es más o menos el olor. Pero para primavera, pues vamos a ir muy bien con este perfume. Por las noches, por el día, pues cuando sales con amigos, en fiestas, donde tú quieras. Vamos a ir con esto de aquí. Un olor delicioso, afrutado. Y como te digo, su intensidad que tiene, pues te va a acompañar por muchas horas. No hay necesidad de estar sobreaplicando y aplicando, no. Porque ya con sus aplicaciones normales, decentes, te va a ir acompañando todas las horas que más necesitas para ir tú a disfrutarlo, a bailar, donde tú quieras. Así que, Jardín Exclusif de Mancera, un aroma delicioso, afrutado. Muy bien para la primavera. Vamos con la siguiente. Bueno, chicos, rápidamente, vamos ahora a hablar de Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana de One Gold. Esto de aquí es un aroma distinto. No tiene nada que ver con la serie clásica de One, la Eau de Toilette o Eau de Parfum, que tienen esa nota de tabaco, ¿no? Que es un poquito más serio. Aquí, inicialmente, vamos a encontrar notas cítricas, frescas, que te van a atrapar muy bien. Y tú dirás, oye, ¿pero esto es un Dolce & Gabbana de One? O sea, esto de aquí cambia radicalmente. Después, algo aromático, se presenta el cardamomo. Algo de esclaría también ahí, que está ahí presente, ¿no? Y después ya, en la base, ponte un poco más serio con el vetiver, con el amberwood. Le da un poquito más de carácter al perfume, ¿no? Pero es un aroma completamente atractivo, que va a llamar la atención. Sobre todo, si quieres ponerte hasta incluso en formal, también puedes usarlo sin problema. Pero esto de aquí es una cosa increíble. O sea, te recomiendo que huelas esto, porque estoy seguro que te va a encantar. Y para primavera, día, noche, tarde, mañana, como quieras, puedes llevarlo. En cualquier momento, en cualquier situación, con amigo, en salida, donde tú quieras, con esta fragancia, vas a ir triunfando en primavera. ¿Vale, chicos? Así que vamos ya con la siguiente fragancia. Bueno, ahora, la siguiente fragancia que te presento es Salvatore Ferragamo Womo Casual Life. Mira, esto de aquí te puedo decir que puedes llevarlo tranquilamente en oficinas, en salidas así de ese tipo, ¿no? O, digamos, donde tú no quieres llamar muchísimo la atención, con un aroma tan fuerte, tan potente, que sale fuerte, ¿no? Es un aroma un poco más cercano hacia ti, pero un olor extraordinario. Inicialmente comienza con cítrico, cítrico, algo así, con un poquito floral, digamos, esa violeta que está presente con el cítrico, pero está muy bien combinado, ¿eh? Porque le da un toque muy delicioso inicialmente. Y después ya se vuelve un poquito más denso, ¿no? Porque ahí es donde entra esa nota de café. Ese café le da un poco más de intensidad, digamos, al perfume, ¿no? Ya se, digamos, que cubre al cítrico. Ya lo cubre completamente esa nota de café. No es un café fuerte, es un café ligero, pero igual, digamos, que lo borra al cítrico. Y después ya entra un poco más, ya avanzando el perfume, ya un poco cambia y se vuelve un poquito más almizclado, ¿no? Pero es un almizcle limpio, un almizcle que podemos llevarlo, como te digo, en oficinas, en ocasiones así, donde no quieres llamar muchísimo la atención, ¿no? Pero cuando se te acercan y huelen a ti, esto de aquí, tranquilamente, van a decir que tienes un olor muy, muy rico. Y te digo, podría decirte que hay que sobreaplicar, ¿no? O sea, un poquito más de normal, o si no, si tienes ocasión de echarte por segunda vez, también te puedes usar por segunda vez, porque no es que tiene una duración tan abundante, ¿no? Una duración moderada, pero su olor sí es encantador, ¿eh? Es una fragancia simple para usar en primavera, nada de complicado. Por eso te estoy presentando fragancias simples, ¿no? No tanto complicadas o cosas así, ¿no? Simple para poder usar en primavera. Así que esto es una buena opción para la primavera. Vamos por la siguiente. La siguiente fragancia que te presento es de Tiziana Terensi. Tiziana Terensi Vele. Un aroma espectacular también, primaveral, completamente primaveral este perfume. Esto de aquí es, digamos, una primavera porque se va a sentir notas verdes en su interior. O sea, para poder salir al abierto, para salir con esos días de sol, sobre todo, más que nada. No veo nada de nublado ni de lluvia, no, no. Días solares es lo ideal para llevar este perfume. Un aroma espectacular. Un poquito, digamos, el precio puede ser un poquito caro, pero su olor es de calidad. O sea, se siente que hay un olor bueno. Se siente, mira, te digo, es algo tropical porque se siente ahí un poquito de maracuya, un poco de mango. Y después entra esas notas verdes. No es que me entera, perdón. Es que esas notas verdes ya están inicialmente en el perfume. O sea, el verde se va a sentir del inicio hasta el final. O sea, eso es lo que vamos a encontrar aquí. Notas verdes. Desde principio inicial hasta el final siempre va a estar presente. Acuérdense, siempre presente estará esas notas verdes. Un aroma fantástico, eso sí, no te puedo decir que no. Un aroma fantástico para oler bien, primavera, de día, más que nada, por lo que transmite esa sensación verde, tropical. Entonces, eso lo noto yo. Para poderlo llevar más diariamente, sí, pero por las mañanas, por el día, cuando hay sol, sobre todo. Todo el momento que hay sol, puedes llevar esta fragancia nocturna. No lo veo tan ideal. Así que, Tiziana Terensi Bele, un aroma fantástico. Bueno, puede ser un poquito caro el precio, pero si tú quieres disfrutar con esas notas tropicales y más que nada verde en su interior, uff, increíblemente delicioso. Y la botella, ¿qué te digo? La botella es preciosa. Vamos con la siguiente. Bueno, chicos, la siguiente fragancia que te presento es de Yves Saint Laurent y vamos a lavar de Myself. Un aroma, a ver, fresco cítrico inicialmente, ¿no? Eso es lo que sale fuerte. Inicialmente el cítrico va a estar brillando, esa bergamota fresca, ¿no? O sea, en primavera lo que podemos llevar es eso, ¿no? Y después entra una nota floral aquí también, que quizás puede ser algo unisex. De hecho, muchas personas dicen que es un perfume que podría estar en ese punto, ¿no? En el punto de poder usar sí a los hombres que a las mujeres, en el punto de unisex. Puede ser, puede ser unisex, porque como te digo, esa flor blanca que encontramos aquí te le da esa sensación. De hecho, nace como fragancia varonil, pero tiene ese aspecto, digamos, ¿no? Que podría ser unisex. No digo que es completamente femenino, ¿eh? Absolutamente. No estoy diciendo eso. Una fragancia varonil con punto, digamos, unisex. A ver, verano, perdón, primavera. Fragancia primaveril completamente. De hecho, esto de aquí me lo estoy usando yo últimamente estos días y tiene un buen olor, ¿eh? No es que no es un olor tan malo. Un olor bueno, sobre todo lo uso yo por las mañanas. Estoy usando más esto y por las tardes me lo estoy reaplicando. Porque un olor excelente. Así que chicos, para primavera, si buscas algo un poquito así entre lo unisex y varonil, con Yves Saint Laurent Myself, puedes tener una buena opción. Primavera, en absoluto, se lleva muy bien esta fragancia. Vamos con la siguiente. El siguiente perfume es para la primavera. Mask Inferial de Atelier Cologne. Muchos lo comparan con Creed Aventus y eso, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? No lo noto tanto, 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 ¿eh? Ese, digamos, parecido, ¿no? Porque aquí tiene una nota de higo que le da un toque diferente al perfume, ¿no? Claro, comienza con grosellas negras, como también el Creed Aventus, pero... Y también cítrico, ¿eh? Pero, digamos que ese higo le da un toque distinto al perfume, ¿no? Que no le hace parecer, digamos, al 100%. Y quizás inicialmente sí podría ser, pero después ya cambia ese higo, le da ese toque un poquito más afrutado, distinto, diferente, ¿no? Pues eso es. Aquí encontramos eso. Frescura inicial con otras cítricas. Después ese higo. Después se vuelve ya un poquito más amaderado. También tiene ese aspecto inicial de atractivo, ¿no? O sea, tú hueles, sientes y dices, ¡Uf! Madre mía, qué perfume exquisito! Y sobre todo en primavera es para usarlo completamente en todo el día. Con más imperial. Es un aroma agradable, delicioso. Vamos a oír muy bien. Va a gustar a todas las personas. Un olor muy, muy espectacular. Así que te recomiendo muy bien para que uses Atelier Colón. Como te digo, puedes usarlo en todo el día. Día, noche, mañana vas a ir brillando con este perfume. Un aroma exquisito, excelente. Uf, encanta, ¿eh? Me encanta mucho. Atelier Colón, más imperial. Bueno, chicos, la siguiente fragancia. De Roberto Cavalli. Roberto Cavalli Blood Iris. ¡Wow! Una fragancia, una delicia. Un descubrimiento increíble. Mire, ya nada más ver la botella. Es increíble. Muy bonita la botella, ¿eh? A ver, aquí vamos a poder encontrar un aroma sensacional. Increíble. Que de hecho me ha impactado. Y me gusta mucho este aroma. Muy delicioso. Tiene una nota cítrica inicial. Pero no es un cítrico, ¿qué te digo? Luminoso, de esos frescos cítricos que brillan tanto, ¿no? Es una naranja roja que está bien equilibrada, bien balanceada. Para estar ahí, ahí, bien, bien balanceada, ¿no? Que tú no dices, eso es un cítrico chillón, luminoso, así fresquísimo, no. Es un cítrico bien perfecto, digamos así, ¿no? Equilibrado, para que me puedas comprender. Y después ahí mismo también entra esa nota de iris. Ese iris está empolvado. O sea, es un iris completamente empolvado. Tú quieres oler cítrico y iris empolvado, aquí vas a encontrar. Cítrico empolvado. De hecho, este iris le da ese punto de, ¿qué te puedo decir? De formal. O sea, si tú quieres ir a una cita o a una chica o tienes una cena especial o cosas así, con esta fragancia en primavera lo puedes llevar muy bien. Te va a acompañar porque tiene, de hecho, ese punto formal también aquí. Y como te digo, para disfrutar en primavera es una cosa increíble. Esta fragancia me ha hecho, como te digo yo, me ha sorprendido, ¿eh? Tiene un olor increíble. Si te gusta esa nota de iris, pero muy empolvado, aquí vas a encontrar. Y naranja roja. Eso es lo que vamos a conseguir aquí. Madre mía, un aroma sensacional. Roberto Cavalli Bloris para la primavera. Uf, muy exquisito, chicos. Vamos con la última fragancia. Bueno, chicos, llegamos ya al último perfume de esta serie, de estas recomendaciones de primavera. Vamos a hablar de Brioni, Brioni Eau de Parfum Esencial. Un aroma refinado también, aquí te puedo decir, un aroma perfecto para la primavera. Aunque sea verde, de todas formas, aquí no vamos a encontrar notas verdes o como el Dicenata Rencibelli, no. Un aroma distinto, pero refinado, ¿eh? Eso te puedo decir también que tiene su punto de elegancia aquí. A ver, tiene, comienza con una nota cítrica, una bergamota fresca. Fresca ahí que presente, un poquito se percibe esa nota aromática también ahí. Algo de cardamomo se puede ligeramente percibir también. Y después entra el patchouli, patchouli suave, delicado, ¿eh? No es un patchouli fuerte, potente, denso, no. Delicado, que apenas se percibe. Y después se siente ya el ámbar gris. Eso sí se va a sentir. Ámbar gris y también la nota de incienso en la base. Se siente ese punto de incienso, que eso quizás es donde le da ese punto de elegancia al perfume. Podrías también usarlo, como te digo, en ocasiones de ese estilo, ¿no? En ocasiones formales, elegantes, podés llevarlo muy bien en primavera. Un aroma que me ha sorprendido mucho, me gusta. Lo probé y me encantó. Me encantó, me encantó. De todas formas, te recomiendo, ¿eh? Toda la fragancia que te presento, yo te recomiendo que primero sientas el olor. Y después ya puedas tú tener esa opción de poder comprarlo. Porque de mi punto de vista, estas fragancias que te he presentado valen todas las penas. En primavera, podés llevarlo de noche, sobre todo, como te digo, en citas. Cosas así, elegantes. Así vas a disfrutar muchísimo este perfume. Bueno, chicos, estas fueron las recomendaciones de perfumes para poder usar en primavera. Espero que les haya gustado estas 10 fragancias. Estaremos ya pronto, pues, haciendo más videos para estar aquí con vosotros. Presentando fragancias nuevas, hablando de otros perfumes, de los anteriores. Y después, tantas fragancias que tengo que hablar. También de reseñas y todo eso, ¿no? Bueno, chicos, gracias por haber estado aquí, como siempre. Un abrazo desde Roma. Y nos vemos próximamente con más videos. ¡Suscríbete al canal!